¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo dime dónde, te voy a enseñar cómo es que se hace Si tú verás cómo este hombre te satisface Toma un poco de espuma de mi extinguidor Voy a calmar tu llama haciéndote el amor Voy a darte más leña, pa' que más prenda Mi preciosa caleña Sobrepasa los cien grados Fahrenheit Llena el puesto de vapor, fuego en high Lo de peor y pañao bien nice Como para darte oh my girl ¿Qué más, qué más, qué más? Soles el fuego de tu cuerpo Un calor tan intenso que me Quema, quema, quema Soy un adicto de ti, de ti Solo tú me ¿Qué más, qué más, qué más? Como si el agua del desierto Me robas el aliento Tú y me ¿Qué más, qué más, qué más? Que no se apague la llama Que no se apague la llama Quema, quema el de fuego De grasa de bengala Préndeme completo en llama Voy a poner el tiempo A correr en el cronómetro Pa' ver cuán rápido Tú me fundes el termómetro Como ese va y no se despide Es el puesto como si fuera Una escena de un crimen Se traga toda la evidencia Y me responde cuando le hago Un llamado de emergencia A ella le encanta y se lo vive Ella se pone palo de ella Le doy lo que pide La temperatura sube Pone el ambiente caliente Qué movimiento violento De mis sentidos Pierdo el control Como yo Haciendo una llama por dentro Que me va consumiendo Estoy loco por ti, man Tú me quemas, quemas, quemas Con ese fuego de tu cuerpo Un calo tan intenso Que me Quema, quema, quema Soy un adicto de ti, de ti Solo tú me Quemas, quemas, quemas Como sin agua en el desierto Me robas el aliento Tú me Quemas, quemas, quemas Que no se apague la llama Que no se apague mal Baby, no dejes que se apague la llama Deja que la temperatura suba a cien grados por encima Burn me up like fire Yeah, yeah Los jet zooms Con los presidentes Doble A y Nales Los mejores productores Tú sabes Hey Rotary Music De cero a sesenta En un segundo The Black Frequency Yeah 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 The Black Frequency Yeah I Yeah Yeah Gracias por ver el video.